Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby ¿Qué te perdía? ¿Qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto a pal Gino, para el vacilón Baby, tú era real, las otras platico Pusiste a caliandra a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste el mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni Ya, lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Perreito lento Y adentro terminar Si no falta que te decidas Pa' irte a buscar Perreito lento Y adentro terminar Dame luz Que no sé Dame agua Que tengo sé Hoy quiero invertir Lo que me gasté Todas las sustancias Son más que las tres Dime Qué puta fue lo que me hiciste Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido Desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disco Y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir Pa' la p***ya Pero nunca pensé Iba a ser Y morirá No quiero repetir Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí Y quiero dormirme ya Pero no he podido Desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco Y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Ese es perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino Para el vacilón Baby, tú era real Las otras platico Pusiste hasta aliento Habla romántico Me pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Perreito lento Y adentro terminar Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Perreito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby No quiero repetir mi pa' la pijalla Pero nunca pensé Iba a ser un timonita Dime Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí Quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Pero tú perdidas que vas a hacer hoy Te doy puesta pa' el gym no pa' el vacilón Baby yo era real A las otras platico Pusiste a caliando a hablar romántico Me pienso todos los días Uno no cambia un merced por un guía Sé que cague la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado Viste al mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta que hoy Ando con el combo lo rompe de... Ni siquiera… Ni siquiera me trajo de mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!